Bueno, vamos a platicar el día de hoy con la ingeniero Rosa María Gómez, directora general de Bosques Urbanos de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Instituto Federal, para que nos platique qué es lo que se está haciendo al respecto. Rosa María Gómez, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muchísimas gracias a usted y a su auditorio por darnos la oportunidad de difundir este programa. Este programa que arrancan, que es jornada de acopio de árboles de Navidad, ¿en qué consiste y cuáles son los beneficios que van a tener los ciudadanos al participar en él? Bueno, la parte fundamental del programa es crear la conciencia en que si como ciudadanos tomamos la decisión de comprar un arbolito de Navidad para festejar esta temporada que acaba de terminar, es después como la responsabilidad de que ese arbolito no se vaya a la basura, sino que lo reciclemos. Y para ello, las 16 explanadas delegacionales estamos trabajando en conjunto con la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México para poder reciclar ese arbolito. Lo que hacemos es que la gente va a la explanada o a algunas tiendas de la cadena Walmart y se reciben los arbolitos, se trituran y se produce composta. Esta composta sirve para mejorar los suelos de algunos parques de la ciudad y de los bosques urbanos. Se hablaba que el año pasado, en 2014, más de 100 mil árboles se habían podido recolectar. ¿Cuál es la meta que se han impuesto para este 2015? Este 2015 queremos recolectar por lo menos 120 mil arbolitos. Mire que bien. Ahora, el año pasado recuerdo que habían regalado algunas plantas a aquellos que llevaban sus árboles de Navidad que en vez de convertirlos en basura simplemente se les estaba cambiando por plantas de ornato. ¿Igual va a ser este año? Así es. Lo vamos a seguir haciendo como un incentivo para que la gente lo haga, aunque el incentivo tendría que ser que en lugar de que el arbolito que utilizamos sea basura, se vuelva parte de la mejora de los suelos de las áreas verdes de la ciudad. Pero sí vamos a volver a dar plantas de ornato como regalo. ¿De qué fecha a qué fecha estará aplicándose este programa y a dónde pueden acudir quienes nos están escuchando? Así es. Es del 6, es decir, hoy, del 6 de enero al 20 de enero. De las 8 de la mañana a las 3 de la tarde estaremos recibiendo los arbolitos y en las explanadas de las 16 delegaciones de la ciudad y además en algunas de las tiendas de esta cadena que mencionaba. Directora Rosa María, los saluda Rubén Labastida. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hay alguna condición especial para llevar los árboles o cómo lo recomiendan que los lleven los capitalinos? La única condición es obviamente que le quiten los adornitos, porque digo, hay gente que tira el arbolito con todo y series, ganchitos y esferas. Obviamente, lo único que pedimos es que le quiten los adornos y el puro arbolito sea el que depositen para su trituración y después ya la generación de composta. ¿Y ahora tienen máquinas especiales para triturarlos o lo hacen a manita? No, no, no. Hay máquinas especiales y también la gente que los lleve a las explanadas podrán ver ahí cómo se tritura el árbol y después este material como, digamos, acerrín, digamos, que se genera se deja unos días y se incorpora después al suelo como composta. Pues esto ayuda de alguna manera también al medio ambiente, ¿no? A la ecología. ¿Y hay material que acompañen ustedes, algún tríptico o alguna información como para que los ciudadanos del sitio federal o de toda la república entren en esta sinergia? Claro, por supuesto. Podrán ver en la página de la secretaría que es www.cedema.df.gov.mx toda la información al respecto y las ventajas que el generar composta produce para el suelo de las áreas verdes de la Ciudad de México. Pues te agradecemos muchísimo porque hagas esta invitación, Rosa María Gómez, directora general de Bosques Urbanos de la Secretaría del Medio Ambiente del Sito Federal, que sin lugar a dudas ayudará mucho a nuestra sociedad a ser más conscientes de este tipo de manejo de los árboles de Navidad, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes por la difusión. Muy buen año y saludos a todo su auditorio. A ti muy amable. Pues ahí está, mire, que sin lugar a dudas ya disfrutamos todo octubre, noviembre, diciembre del arbolito porque desde esas fechas se pone. Le ponen sus esferas, las luces y demás. Y normalmente en el mes de enero la mayoría de las personas pues toman el arbolito y lo arrojan a la calle, ¿no? Pero es bárbaro, lo dejan ahí en la esquina de la casa, ¿eh? Y generan basura de forma tremenda y en muchos de los casos pues no se sabía qué hacer con todo este material. Afortunadamente surge la idea de reciclarlos, convertirlos en composta y se integran nuevamente al medio ambiente sin causar todo este problema de cientos de toneladas de árboles que se iban completamente a la basura. Desgraciadamente las personas, los de la basura, también los ven ahí los arbolitos y si uno no se los lleva hasta el camión, no los recogen, ¿eh? Ahí los dejan. No, y además te cobran por querérselos llevar. Efectivamente. De esta manera pues contribuimos como sociedad a tener un ambiente más limpio, nuestra comunidad y en mejores condiciones. Sin lugar a dudas este tipo de programas que se implementan, ayudan, benefician a nuestra misma comunidad a tener primero conciencia, después un lugar mucho más limpio para nosotros y para nuestras familias, sin lugar a dudas. Hay que recordar que es hasta el 20 de enero de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde. Y pueden entrar vía internet, ¿no? A www.gobierno-del-sito-federal a consultar dónde están los lugares, acudir a los centros de acopio y van a ver que nos va a ir muchísimo mejor.